Mía, aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, aunque con otro compartas la noche Y de alegrías hagas su derroche Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, porque jamás dejarás la nombra de mí Y cuando duermas, Norma, abraza y sueñame Si hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te digan mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigue siendo mía Aplausos para el Margarida No pasó por ti Con el bajo de su reto Bien, bien, bien Buenas, aplausos Mámonos para más 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 Mámonos para más